Jajaja 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 Todos los días vas a trabajar Un día que no vayas a trabajar Y cuesta lleno Jajaja 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 No somos Más Que uno más Bajo este sol Sobre esta Tierra A punto de Entallar A punto Entallar Jajaja La hicimos Mierda Aprende a volar Sobre esta Tierra A punto A punto Estallar A punto Estallar A punto 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 Un A punto A la Y la luna, el viento, la pluma, la tierra y la piel. Nos han diseñado un juego para que entre todos nos matemos, una especie de lucha de poder para destruirte el ser. Es importante que estés bien para ver con claridad ¿Quién te ama? ¿Quién te matará? Es importante que estés bien para ver con claridad ¿Quién te ama? ¿Quién te matará? ¡Ay, ay, ay! El cielo está tapado de esmor Entonces lo que llueve es miseria Miseria negra, negro el amor Entonces lo que llueve es... ¡Violencia! ¡Violencia! Llegó el tatadios a la tierra a ver y vio al hombre con miedo Viviendo en un gallinero por no querer ser el que debería ser El vicio personal extra que se come los corazones Que pone fría la piel y te llena de malas intenciones Si el cielo está tapado de esmor Entonces lo que llueve es miseria Miseria negra, negro el amor Entonces lo que llueve es violencia Y bailarán los dioses a nuestro lado Y borraremos el pasado Y el cielo correrá de lado a lado Como en una danza Para dos enamorados Y volar, y gozar, y sentir, y partir con las leyes del miedo Pintar de color, amanecida y eterna flor Y bailarán los dioses a nuestro lado, y borraremos el pasado Y el suelo correrá de lado a lado, como en una danza, para dos enamorados Veneno, sal de mí, que me quemas Veneno, sal de mí, que me estás quemando Veneno, sal de mí, que me quemas No somos más que uno más Bajo el sol, sobre esta tierra A punto de estallar A punto de estallar Bueno, este tema se lo dedico a mi amigo el dogo, mi hermano del alma Tendría que haber nacido en China o en Tíbet, pero nací en Buenos Aires Sobre todas las cosas, es un gran amigo, una gran persona, después de luz Para ningún presidente en especial, sino para todo el gobierno en general El pensamiento del pueblo es como un río Cuando el agua se estanca, del agua estancada, crece el dengue ¡Dengue, dengue, 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 dengue! ¡Él es como un dengue, el nuestro presidente! El es el dengue, el nuestro presidente Él es como un jefe, es nuestro presidente Y dice bla, y dice bla Y dice bla, bla bla, y dice bla, va bla, y dice bla Vive en el agua deshacada de un pueblo Él vive en el agua deshacada de pueblo Él vive de tu hambre, vive de tu sangre El es como un jefe Él vive de tu hambre, vive de tu sangre, eres el dente Él es el dente Él es nuestro presidente Y dice flag Y dice flag ¡Gracias!